La ciudad ya trabaja en la puesta en funcionamiento de la ordenanza para implantar una nueva tasa para los empresarios del Polícono del Tarajal. Juan Vivas ha insistido en el enorme gasto que conlleva el mantenimiento de esta área y de los servicios que allí se precisan, por lo que el objetivo de la tasa es tratar de compensar a los ciudadanos. Salcir a la ciudad del gasto muy importante que al año le supone atender los servicios derivados de este trasiego, de este trasiego de mercancías a través de los bultos o de los fardos. El presidente considera justo que el gasto, que es mucho, se ha asumido en gran parte por esos empresarios, aunque se ha reconocido que es necesaria una mejor organización de la actividad que se desarrolla en los polígonos, no solo por las consecuencias nefastas que tiene para el tránsito fluido en la frontera, sino también por la forma en la que se lleva a cabo. Con estas personas, mayoritariamente señoras, cargando bultos de 60 y de 50 kilos a las espaldas, eso es algo que desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, desde el punto de vista humanitario, es absolutamente inadmisible. Vivas ha precisado también que los servicios tributarios de la ciudad ya han determinado cómo se llevará a cabo la aplicación de esta tasa, que afectará a cualquier producto susceptible de ser transportado en fardos. Y los servicios tributarios de la ciudad han determinado cuál es la tipología de mercancía que bien ya viene hecha fardo o termina convirtiéndose en fardo.